encontré cómo poder reenviar un mismo mensaje a muchas personas al mismo tiempo. ¿Cómo estás Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal José? Buenos días. Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles 16 de marzo, miércoles de tecnología. Te veo contento Juan. Estoy contento. ¿Por qué? Te dieron feria de más. No, ojalá. Lo que pasa es que Whatsapp ahora hizo una actualización que ya no te permite reenviar tantas veces un mensaje a tantos grupos y la verdad yo estaba preocupado porque yo todos los miércoles después de que salgo de aquí del espacio que bondadosamente me brindan, edito mi video para YouTube y se lo reenvío a mis contactos pues para que lo vean. Pero entonces ya no iba a poder hacer eso y la manera en la que encontré cómo poder reenviar un mismo mensaje a muchas personas al mismo tiempo es haciendo una lista de difusión. No es ninguna novedad, pero ahorita sí, o sea, la lista de difusión ya existe desde hace mucho. Sí. Y ahorita va a ser la mejor manera en la que cualquier persona que tenga la necesidad de enviar un mensaje a muchos destinatarios al mismo tiempo lo haga. ¿Por qué? Porque reenviar los mensajes ahora solamente se puede uno por uno, grupo por grupo, entonces pues imagínate, te tardarías un montón. Entonces el truco es muy sencillo, en iPhone te vas a tu Whatsapp y pulsas un letrerito que dice lista de difusión en la parte superior de la pantalla de los chats y ahí generas una nueva lista. ¿Cómo le haces para no repetir personas? Yo los tengo organizados por la primera letra de su nombre. Entonces tengo la lista de difusión A, B, C. La lista de difusión D, E, F. Y así, así voy, así es como tengo organizadas las listas de difusión. Y esto al destinatario le llega, no le llega como una cadena ni le aparece el mensaje de reenviado o forward, si lo tienes en inglés. Les llega un mensaje personalizado a cada quien. Normal. Exactamente. En Android, abres tu Whatsapp, pulsas los tres puntos que están en la parte superior derecha de la pantalla de los chats y pulsas una nueva lista de difusión y ahí vas agregando personas. Entonces, cada lista de difusión puede tener hasta 250 contactos. Repito, no es algo nuevo, pero es la mejor alternativa en este momento. Para que Whatsapp no te bloquee y que te deje enviar tus mensajes. Para que tengas chance de reenviar mensajes. Esto lo hacen por dos cosas. Una, para que no consumir tantísimo ancho de banda. ¿Por qué? Pues porque reenviar antes un mensaje a toda tu lista de contactos era muy sencillo. Y eso por millones de usuarios, pues le cuesta a Whatsapp un montón. Bueno, en este caso a Meta o a Facebook. Le cuesta un montón de dinero en ancho de banda. Y en segundo lugar, para evitar un poquito la difusión de fake news. Porque antes era más sencillo difundir noticias falsas o rumores. Y con esto, pues le están pretendiendo poner algún tipo de candado. Nosotros, por ejemplo, pues estamos en el grupo de noticieros y ahí tenemos que reenviar un chorro de cosas todo el día. Y a nosotros no nos va a afectar tanto porque tenemos uno o dos grupos. Pero hay muchas personas, principalmente los que usan Whatsapp Business para el tema de negocios. Pues que le quieren mandar sus novedades de lo que llegó al negocio a todos sus clientes. Y ellos lo que les recomiendo es que hagan esto. Una lista de difusión. Aunque, la mejor manera para dar a conocer tu contenido a través de Whatsapp, creo, para mí, son los estados. A mí eso me divierte mucho verlos y hacerlos. ¿Cómo lo ves? Oye, entonces, para todas las personas ociosas que les llegaba una noticia, muchas de ellas falsas. Ya no pueden estar reenviando y reenviando y reenviando y reenviando. Pueden hacerlo una cantidad de veces, me imagino. Pocas. Un mensaje por grupo. Ajá. Y entonces lo tienes que volver a copiar y volverlo a enviar. Porque si no, te va a aparecer un mensaje que dice, los mensajes reenviados se pueden enviar únicamente a un solo chat grupal. Ese es un mensaje que te puede aparecer ahí. Esa es una muy buena noticia. Una regulación de Whatsapp interesante. Es un poquito un candadito que le están poniendo para evitar. Ellos dicen que los fake news, yo me queda claro que lo hacen para cuidar sus intereses porque es un montón de ancho de banda el que se consume. Si me permites, voy a dar mi Whatsapp para que cualquier cosa que necesiten en cuestiones de tecnología, me pueden mandar un mensaje al 6677967719. Ahí los atendemos con muchísimo gusto. Yo puedo canalizar su mensaje a Compudipod, que es ahí donde trabajamos y donde podemos reparar cualquier computadora, cualquier iPad, bueno, iPads y celulares. Bien. Eso es lo que hacemos todos los días. Bueno, pues excelente, Juan. En unos minutos más nos estaremos escuchando en La Gente Dice. El tema está muy interesante. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, José. A ti y al público que nos hace el favor de escucharles. Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos con más aquí en Los Noticias.